¿Qué onda compa amigos? Les habla Tico de Ticolo y hoy les voy a compartir el juego gratis del día Ya saben, subo videos nuevos todos los días, así que si eres nuevo en este canal, suscríbete y dale like y no te vas a arrepentir Pero bueno, vamos a continuar, hoy le tocó al juego Sweepit, un juego que está súper chido, nunca había visto algo parecido Y bueno, se trata de lograr récords y en qué consiste este juego, pues bueno Lo que tenemos que hacer es que tenemos que evitar que se nos llene la pantalla de color verde Nosotros tenemos que jalarlo para que no se nos llene de verde y así lograr un mayor récord Pero bueno, si les explico con palabras no van a entender, así que mejor vamos a jugarlo ¿Cómo van a ver ahorita? Tenemos que ser muy rápidos y dejar ¡Ah! Tenemos que evitar que se nos llene todo de color verde La pantalla, aquí pueden ver el mayor récord que yo he hecho es 25 Pero bueno, vamos a hacer otra vez Y es un juego que está bien entretenido ¡Ah! Bueno, bueno, tengo que hacer un récord al menos aquí en este video ¡Ah! Y aquí lo que lo hace más interesante es que si nosotros queremos bajarlo de donde se está haciendo de color verde No va a funcionar, tenemos que hacerlo de lo blanco y bueno, eso es lo que tenemos que hacer Pero bueno, voy a hacer aquí otro intento Vamos a ver, tengo que hacer más de 20 ¡Récorroto, récorroto! Ahí pueden ver, logré un récord de 33 Y pues bueno, compañeros Este es el juego gratis del día de hoy Espero que les guste mucho Ya saben, denle like Compartanlo con sus amigos, no sean gachos Y los que son nuevos, pues suscríbanse Que no se van a arrepentir, de mi parte es todo Soy Tico de Ticology y nos vemos en el próximo video Chau